hola qué tal cochileros cómo están buenas noches como pueden ver ahorita es de noche aquí en otahualdo estaba pensando qué cenar el día de hoy o sea la noche de hoy y se me antojó un poquito lo que es la pizza y cuando pasaba por aquí para ir al hostal porque el hostal está aquel lado de allá está el hostal aquí había una pizzería que me había llamado bastante la atención entonces ahorita lo que voy a hacer es voy a intentar probar una pizza de aquí creo que hay una pizza así como que individual o de $1.50 es que como que se me antojó probar esa pizza esta es la pizzería que había visto cuando pasaba para llegar a la hostería al hostal perdón y ahorita vine pero me estoy dando cuenta que hay demasiada gente haciendo pila eso significa eso es buena noticia eso significa que es bueno está bastante lleno y como está muy lleno entonces como que no quiero entrar porque no quiero hacer aglomeración ahorita voy a esperar voy a intentar llevarme o comerme mi pizza de $1.50 el de $1.50 es el personal y de peperoni jamón pollo hawaiana tocino champiñones ya acabo de hacer mi pedido me dieron una hojita y pedí el de $1.50 el individual pero creo que es bastante grande o la verdad no sé tengo que verlo pero bueno estoy esperando a que me entreguen mi pizza para comérmelo pero posiblemente me lo voy a comer ahí adentro para que no se enfríe si me salgo y bueno acabo de darme cuenta que este lugar se llama pizzería Oscar y con que la letra estaba medio rara y no podía leerlo pero se llama pizzería Oscar y creo que tiene varias sucursales la verdad se ve que hay bastante gente hace rato estaba casi lleno lleno del lado de las mesas también estaban llenas pero ahorita como que ya comieron y se fueron que ahorita solamente estoy esperando a que salga mi pizza porque allá ya lo están haciendo la verdad no sé cuál es mi número creo que soy el uno ya tengo la pizza entonces vamos a probar la pizza la primera impresión es que la pizza es bastante grande entonces para hacer $1.50 está muy bien y y eso yo creo que va a ser súper llena de grande como pueden ver es bastante grande bueno esta pizza cuesta $1.50 pero si lo pides con una gaseosa lo cual es este te cuesta $1.75 en total aquí en la pizzería Oscar así que yo creo que está muy chévere está para comer rapidito rico una pizza y seguir adelante así que vamos a probarlo la primera probada está bien grande buen provecho yo creo que me voy a hacer adicto a estas pizzas está muy muy rico de verdad está muy rico estoy casi seguro que me va a hacer adicto a estas pizzas y además otra cosa es que son pizzas delgadas no se lo alcanzan a ver es delgadita entonces el sabor es como profundo es muy rico ahora me hago una idea y me doy cuenta del por qué había tanta gente haciendo fila porque está muy muy rico la verdad está delicioso la verdad wow no sé cómo le hacen pero el sabor está perfecto no le hace falta sal tampoco le hace como que tanta falta salsa de tomate está como que en su punto y la textura el sabor el sabor del pan también está muy rico la textura súper rica está bien 25 centavos por esto en total sale $1.75 un $1.75 un $1.75 un $1.75 de verdad esta pizza me ha dejado impresionado es mucho más rico de lo que esperaba la verdad está muy muy rico de verdad hasta mañana, que estés bien chau ¿qué tal la pizza? buenísima ¿te gusta? me encanta ¿cuántas veces has venido aquí? una... ¿qué es eso más? ¿cómo te llamas? Daniel Felipe ¿y tú? Juan Guerra ¿y tú? Alejandra ya, está bien nos cuida mucho nos vemos, chao hasta mañana Dios te bendiga igualmente eran los niños que estaban comiendo aquí al lado oye, pero sí, de verdad regresando al tema está muy, muy rico chuta, yo creo que de ahora en adelante voy a... todas las noches voy a probar un sabor diferente de estas pizzas porque está riquísimo esta vez yo pedí la de... ¿cómo se llama? tocino y la verdad está muy rico la de tocino entonces voy a probar de otros sabores porque también hay de otros sabores también ya me falta poco y el pan está muy rico bueno, cheleros última mordida y además yo creo que esa porción esa rebanada yo pensé que tal vez iba a ser poco o algo así pero la verdad yo quedé perfecto no quedé así como que muy, muy, muy lleno igual porque yo como bastante pero sí quedé satisfecho y no me hace falta más entonces esa porción está perfecta la verdad para una persona que te coma incluso te puede sobrar así que el pizza de $1.50 de aquí Otavalo muy rico chau chau